Y el premio ATVC es para... CCC Noticias, compañeros y chingados. CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país. Ganador categoría 3, compañía de circuitos cerrados, Tucumán. De la compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, canal 13, compañía de circuitos cerrados, S.A. San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, Sociedad Anónica, San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, felicitaciones. El premio ATVC es para CCC Noticias. ¡Concayos! Carlos Galía, legislador provincial partido justicialista, autorizaron el DNU para la compra de 100 colectivos. Agustín Romano Norri, legislador provincial Unión Cívica Radical, opositores no apoyaron el DNU para la compra de colectivos. Jerónimo Vargas Aynás, legislador provincial partido justicialista, construirán la torre de discapacidad en terrenos de Campo Norte. Manuel Curel, legislador provincial Unión Cívica Radical, propone una reforma constitucional en el marco de la reforma política. Comisario Fabio Ferreira, dirección de unidades especiales, gran despiegue con controles de refuerzos al operativo Lapacho. Agustina Pérez, presidente del Centro de Estudiantes, Filosofías y Letras. La policía impidió las clases públicas sobre Avenida Bernabé Araos. Tensión en Filosofía y Letras. Punto de vista de la policía. Sostienen que las protestas no pueden realizarse en la calle. Clases públicas en Filosofía y Letras. Ahora se dictan en las veredas. Las clases respetan el plan de estudio. UNT. Hablaron sus máximas autoridades. Pedirán una audiencia con el ministro de Seguridad por las tomas. En una larga sesión, la legislatura ratificó el decreto de necesidad y urgencia enviado por el Poder Ejecutivo para la compra de 100 colectivos. Entonces, Néstor, nosotros creemos que es una oportunidad única de poder que el gobierno se comprometa de esta manera y pueda renovar a 100 unidades. Que en realidad lo compra el gobierno, pero se la transfere a título oneroso, comprenda con garantías del subsidio y a una tasa que fija el Banco Nación. O sea, que tampoco es que viene, lo compra y lo regala. Pero una vez que esto está hecho, es la gente. O sea, este es para empresas, es para recorridos interurbanos y rurales. Lo más es simple. Va a comprar los 100 colectivos, haga de cuenta que haga, y lo guardamos en 100 colectivos. Y viene el otro proceso, que es llamar a las empresas, ver su situación jurídica, económica y financiera, cuando van a ir calificando como si fuera un banco y que no tengan deuda con renta, que no tengan deuda con la FI, y ver todo eso. Y de última, y de última, lo que no se dice es decir, bueno, que en los colectivos tengan deuda por renta, otra vez tiene una moratoria. Entra en la moratoria, regularizar, también viene el tema por ahí, vienen los enganches y a partir de ahí, todo esto se va a volcar en las creaciones posteriores en instrumentos legales complementarios. En total fueron nueve los legisladores que rechazaron el decreto de necesidad de urgencia enviado por el Poder Ejecutivo, que autoriza la compra de 100 colectivos. Entendiendo, digamos, de que si bien hay una necesidad, hay leyes que hay que cumplir, digamos, que la licitación, la licitación pública, entendiendo que es un mecanismo transparente. Entendemos de que el cotejo de precios no es suficiente, quién elige esas tres empresas que van a cotejar los precios correspondientes. Me parece que el DNU no está generando certidumbre, porque hablan de 100 colectivos, pero ningún lado especifica esos 100 colectivos, ni cómo lo van a comprar, y mucho menos cómo lo van a pagar. Por eso nosotros lo que queremos, hemos presentado un proyecto para crear una comisión de control y seguimiento del transporte público, de todos los subsidios, compensaciones, compras, ventas, de los mismos, entendiendo que así como quieren auditar las universidades, y me parece perfecto, también queremos auditar en qué se gasta cada uno de los pesos de los tucumanos que van a través del subsidio o a través de la hora de compra colectiva. ¿Ha presentado ya el proyecto? Está presentado ya hace unos días, acompañado por los seis legisladores, somos los seis legisladores de la Unión Cívica Radical. Por una decisión de la legislatura tucumana, será Campo Norte donde se construirá una torre para atender cuestiones de discapacidad. Esta torre de discapacidad, que es una obra que se financia con fondos internacionales, a partir de un convenio que va a firmar el gobernador con la Agencia de Discapacidad de Nación, se puede llevar adelante en Campo Norte. Va a ser una obra de 300 metros cuadrados, donde se va a centralizar toda la tarea de discapacidad, de la Junta de Discapacidad, y se va a adicionar además organismos nacionales para que allí se puedan resolver todos los trámites vinculados a los trámites habituales que hace la gente con discapacidad. Por ejemplo, ANSES, por ejemplo, el Registro Civil, buscando que en un solo lugar se puedan hacer todos los trámites pertinentes. Por eso, para nosotros es muy importante, más que una obra que se financia con fondos externos, y nos va a permitir además marcar un antes y un después en la política de inclusión. Nosotros queremos marcar esto, que desde allí se van a poder trazar políticas que a veces eran restrictivas por cuestiones de espacio. Vamos a poder desarrollar un gran plan de inclusión para la discapacidad desde ese nuevo espacio. ¿Qué espacio de Campo Norte se va a utilizar en este caso? Más o menos, un poco más de una hectárea, casi dos hectáreas, destinadas a esta gran obra. ¿En qué sector? Hay un sector que está perfectamente libre, con disponibilidad, es lo que nos ha informado Catastro de la provincia. El legislador Manuel Curiel del Radicalismo dice que se hace necesaria una modificación de la Carta Magna Tucumana para poder alcanzar una profunda reforma en lo político. Es necesaria la reforma política y principalmente la reforma electoral, porque lo acople no es solamente la molestia de ir a votar y encontrarse con un montón de boletas, sino es que cada municipio, cada comuna es un feudo, que se representa acá en la legislatura y se representa en cada uno de los municipios, donde familias enteras renuevan el poder. Por eso hay que terminarlo, por eso es que es necesaria la reforma política, hay que terminar con lo acople. Y Jaldo tiene dos caras, la cara que tiene en Buenos Aires, donde promueve la boleta única con sus diputados, como se dio aprobada hace un par de semanas. Para acá en Tucumán seguimos exactamente igual, por eso nosotros vamos a pelear para que haya boleta única y terminemos con lo acople. Nosotros pedimos que haya boleta única, electrónica o de papel, y para eso hay que reformar la Constitución. Nosotros estamos de acuerdo con la reforma de la Constitución. De hecho, yo voy a presentar un proyecto de reforma de la Constitución. ¿Cuándo? En estos días, porque lo estamos elaborando hace tiempo, pero a raíz de esta convocatoria que hizo Acevedo para poder discutir los temas, me obligé a presentar el proyecto para que entre en este ciclo de debates. Se propone que una reforma constitucional sea una reforma política. Exactamente, donde se elimine de cuajo lo acople y tengamos boleta única, de papel o electrónica, y haya una transparencia en la elección de los candidatos. Si realmente queremos una reforma profunda en Tucumán, es necesario reformar la Constitución, sin duda. Con más controles policiales se reforzó el operativo Lapacho para dar mejor respuesta y contrarrestar el contrabando y el tráfico de drogas. Estamos desplegando el megaoperativo Lapacho. Esto se desarrolla en todos los puestos fronterizos de la provincia. Y así también lo reforzamos en la parte interna de la ruta. Tenemos un control en la entrada de Tapia, sobre la ruta 9. Así también tenemos otro control en la zona de Buruyacú, en el cruce con Garmendia, la ruta 304 y la otra ruta que va hacia Garmendia. Y otro control en apoyo, digamos, al Lapacho, que sería en la zona de 7 de abril también. Estos tres refuerzos están, digamos, diagramados en base al megaoperativo Lapacho para dar una mejor respuesta y contrarrestar todo el tema del contrabando y lo que podría ser el tráfico ilícito de drogas. Hoy estamos con todos los recursos de lo que corresponde a la dirección de unidades especiales, la dirección de fuerzas especiales presente con el grupo 0. Tenemos la dirección de operaciones motorizadas de Tucumán, el DOM. También tenemos la DAP, caballería y perro. La policía desarmó una clase pública que se desarrollaba en la calle frente a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Esto en el marco del conflicto universitario y la toma de la facultad. Docentes y alumnos que estaban participando de la protesta y de la medida de fuerza tuvieron que llevar esta medida a la vereda. Yo ya me había comunicado con el forneador de asuntos estudiantiles de la facultad para que hable con las autoridades también policiales y de tránsito para que estén enterados y justamente no haya ningún problema. Nos habían dicho que estaba bien. Me fui con otro compañero de la asamblea a la comisaría 11 a ratificar solamente toda esta información y ahí nos sentaron y nos dijeron que levantemos ya todo lo que estabas haciendo porque no teníamos ningún permiso. En realidad lo que había llegado ahí es que nosotros íbamos a estar en la vereda, que para eso sí daban permiso y ya me estaban dando mensajes mientras yo estaba en la comisaría que ya había policías acá sacándolos, amenazándolos con que iba a venir la federal, con que los iban a sacar, que levanten, que por el protocolo, que no se podía, que era ilegal, etcétera, etcétera. Mis compañeros la verdad que con mucho respeto no le han peleado de ninguna manera ni han faltado el respeto a ningún policía. Los policías mismos también empezaron a levantar los pupitres y pasarlos para la vereda, pero bueno, ahora están continuando las clases públicas en la vereda, estamos muy decepcionados, enojados, ya no sé qué palabras usar para esto. Ahora sería juntarnos nuevamente, estamos en contacto con algunos abogados de algunos gremios, con el abogado de la UNT también, queremos juntarnos para ver cómo sabemos, la condición siempre va a ser la seguridad de nuestros compañeros, no vamos a inmolar a ningún estudiante en la avenida. La policía sostiene que los alumnos no pueden realizar clases públicas en la calle ante la Facultad de Filosofía y Letras, pero que sí pueden hacerlo en la vereda por su propia seguridad y la de otros. Mantuvimos una reunión con el centro estudiantil y la secretaría académica de la facultad, donde ellos nos ponen en conocimiento de que iban a cortar la avenida, a lo que nosotros les dijimos que no se puede cortar la avenida, sí dar las clases a cielo abierto dentro de lo que es la vereda. Cuando nosotros bajamos a la facultad junto a ellos, nos damos con que el corte ya estaba hecho y los estudiantes estaban en medio de la avenida. Ante eso, nosotros les dijimos que corren peligro sus vidas, mediante algunas protestas, discusiones de ellos e insultos hacia nosotros, logramos liberar la avenida. Ellos liberaron la avenida y están dando clases normalmente. No se trata tampoco de tanto protocolo Bullrich ni nada de esas cosas, pero sí se trata del derecho de la gente que viene del departamento Cruz Alta o el departamento Leales que usa esta avenida central. Ellos pueden estar manifestándose en la vereda, pero no pueden estar interrumpiendo el libre tránsito de las restos de las personas que tienen que circular, que es el paso obligado, digamos, como decía el jefe de zona, de todo el sector este de la provincia de Tucumán, que ingresa hacia la capital, al centro de la San Miguel de Tucumán. Las clases públicas que se brindaron hoy en las afueras de la Facultad de Filosofía y Letras son parte de la currícula de los estudiantes. Así nos lo contaban los docentes que participaron y que brindaron estas clases. No es una materia con un contenido especial, es el contenido propio de la materia. Los chicos están en el último tramo. Sí, todavía no está definido justamente por eso, digamos, porque no sabemos cuáles van a ser las medidas a partir de ahora que vamos a seguir tomando. Siempre con la intención de seguir dando clases, de seguir evaluando. La idea no es cerrarla la facultad, ni mucho menos. Que la universidad se defiende y se va a seguir defendiendo. Yo soy profesor de la materia literatura latinoamericana, de la carrera de letras. Entonces trabajamos un texto del crítico Ángel Rama, que se llama La Máscara Democrática del Modernismo. El modernismo es uno de los movimientos, quizá el primer gran movimiento internacional de las letras latinoamericanas. Y bueno, trabajamos a partir de ese eje, que es un eje que está dentro de nuestro programa, de la materia literatura latinoamericana 1, porque las clases que se están dando acá en el marco de la toma son clases que trabajan adaptándolas en la metodología. Esta fue una clase taller, digamos, donde fuimos trabajándola, pero donde seguimos trabajando el contenido de las materias, lo que está en discusión y lo único que puede hacer perder el año y la universidad, es el desfinanciamiento que el gobierno quiere sumirla por una política claramente ideológica, una decisión claramente política, porque no es presupuestaria. Las máximas autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán pedirán una audiencia con el Ministerio de Seguridad para esclarecer los hechos que sucedieron hoy en la Facultad de Filosofía y Letras y para garantizar la seguridad de los estudiantes. Nuestra posición es mantener la paz y la seguridad de toda la población, en especial de los estudiantes, por eso llamamos a la reflexión, a nuestros estudiantes docentes y también a las fuerzas de seguridad y a sus responsables en relación a este reclamo que es pacífico, eso nosotros le pedimos a nuestros estudiantes, que es pacífico, para que hagamos conocer nuestra posición, los estudiantes hagan conocer su posición, pero manteniendo fundamentalmente la seguridad y la vida de todas las personas. Nosotros lo que queremos, y esto acordamos también con decanos y decanas, de habilitar una conversación, lo vamos a hacer con el rector, con el ministro de Seguridad, porque nos sorprende esta medida que se ha tomado esta mañana, porque todas las tomas que se están realizando, inclusive llamadas activas o simbólicas, son una forma de manifestación universitaria por el derecho a la educación y de ningún modo quieren lesionar, digamos, el derecho de otras personas, y bueno, nos sorprende esta actitud, y en virtud de eso estamos también por pedirle una audiencia al ministro de Seguridad, y por otro lado también el espacio jurídico de la universidad va a hacer un análisis de un recurso que se tiene que presentar a los fines de solo preservar el derecho que tiene la universidad en su condición de autónoma y autárquica, de manifestar y de expresar, y sobre todo, de nuestra juventud, porque lo que estaban haciendo es dar una clase pública. Un grupo de aproximadamente 100 trabajadores del Ministerio de Educación consideran que fueron dados de baja de manera injusta y arbitraria, esperan una respuesta del Poder Ejecutivo antes de avanzar con la justicia. Yo soy abogada de un grupo de trabajadores del Ministerio de Educación, ya que les ha sido anuladas sus designaciones a través de resoluciones ministeriales que son absolutamente arbitrarias, ilegítimas y discrecionales. Puntualmente son trabajadores dependientes de la dirección de jóvenes y adultos. Muchos de ellos son docentes, pero en realidad el cargo es un cargo administrativo, definido como responsable administrativo. En este caso los trabajadores coherentes con el pedido de continuidad laboral han seguido trabajando y ellos firman planillas, sacan licencia. Hace 30 días ya directamente no cobran. En realidad estas resoluciones son resoluciones sábanas. Han sido anuladas sus designaciones sin una motivación suficiente. Trabajadores vienen desde julio padeciendo estos atropellos. No ha respondido no solo a estas marchas públicas, sino a los recursos administrativos que hemos planteado en el Ministerio de Educación. Si no obtenemos ningún tipo de respuesta por parte del Ministerio de Educación o por parte del gobierno de la provincia de Tucumán, continuaremos en sede judicial. La respuesta que nosotros estamos pidiendo es que se anulen estas designaciones, que se revean. Este fin de semana arranca la Liga Argentina nuevamente con la presencia del Club Estudiantes, que hará su estreno en la cancha de Mitre ante Comunicaciones de Corrientes. Ahí está el equipo, parte de la plantilla que dirige Martín de San, que nos van a representar con un fixture más que exigente. Estudiantes con un gran esfuerzo de la dirigencia, de los amigos que le dan una mano para que las cebras estén nuevamente en el concierto nacional, debutando este fin de semana en la cancha de Mitre. Y sí, la verdad, un nuevo desafío para el club. Mucho trabajo, mucho trabajo previo. Ya estamos a horas del primer partido de debut. El club en obras. Y estamos en obra por, vinieron veedores del ADC y nos marcaron algunos puntos que faltaban para que el estadio esté habilitado para poder jugar de local acá en Estudiantes. Los tres primeros partidos los vamos a hacer en la cancha de Mitre hasta que concluyamos las obras y podamos estar en condiciones de poder jugar acá en el club. Martín, ¿cómo han armado la plantilla? ¿Qué características va a tener el equipo? Bueno, armamos un equipo bien competitivo, por eso trajimos dos fichas extranjeras, con la idea de poder darle a Tucumán jerarquía y volverle a un plantel que en el norte, en la región, puede estar en los primeros planos. Sin duda hemos podido conformar junto al grupo técnico y a Martín de San, un equipo que a Tucumán le va a volver a dar esa oportunidad de estar en los primeros planos nacionales. Después de una pretemporada un poco más extensa de lo normal, hoy ya estamos en los últimos dos entrenamientos previos al primer partido y bien, con buenas sensaciones, tratando de terminar de planificar lo que va a ser el partido del viernes. ¿Se han fijado objetivos? Sí, si bien en este momento estamos atravesando algunas dificultades, con el tema de algunas lesiones y algunas cuestiones que tienen que ver con lo extra basquebolístico, estamos bien, estamos tratando de ponernos a tono con lo que va a ser la competencia y la exigencia que nos va a plantear el rival. Martín, ¿cuáles son los primeros partidos que va a tener el estudiante? Nosotros ahora tenemos una seguidilla de tres partidos de local, Comunicaciones el viernes, Montmartre el lunes 21 y el 23 contra Mancay, y después salimos de viaje, nos vamos a Mercedes, a Comunicaciones de nuevo, y a Villa San Martín el 29. Quería no dejar de nombrar a José Espósito, que él como vicepresidente del club está a cargo de la parte de la Liga Argentina, por supuesto que todos colaboramos en este proyecto, y sí, tenemos la colaboración del gobierno, de legislatura, y empresas amigas que nos están colaborando. Así que es un proyecto muy costoso, muy costoso, y por eso siempre le pedimos a la gente que nos acompañe, le pedimos a los empresarios que nos acompañen, porque este es un espectáculo para Tucumán, aparte de ser un deporte, un espectáculo que nos llega todos los días. Así que bueno, invitarlos también a todo el mundo, y agradecerle a todas las personas que nos están acompañando día a día. Y arrancó el torneo Federal Amateur, con la presencia de 10 equipos tucumanos, divididos en un par de zonas, arrancamos con el empate de Esportivo Guzmán ante la Astenia, 2 por 2 en Villa 9 de Julio, Santino Lucena abría el marcador para el tricampeón del fútbol tucumano, el Juliano se ponía en ventaja durante la tarde del domingo, un buen primer tiempo de Esportivo, Colo Sánchez que se filtra en el área, lo tocaron y es penal, penal para Esportivo Guzmán, que su arquero abre bus, cobrará para el segundo gol de Esportivo, ganaba bien el equipo dirigido por Leandro Flickman y Macúa Costa, pero se va a descuidar en el segundo tiempo, y la Astenia lo va a aprovechar, acá está Luis Molina, para el descuento de la gloria, el equipo de Carlos Contreras finalmente llegará a la igualdad, a través de Nahuel Contreras, el 9 que no perdona, el partido que terminó con algunas incidencias, 2 a 2, Esportivo Guzmán con La Astenia, público visitante en las tribunas, debutó con el pie derecho el Atlético Concepción, los Leones le ganaron a Llorens, 3 a 0, ahí están los goles, Gonzalo Quinteros, el primer tanto para el equipo del Chucky Bernat, llega el segundo tanto, Matías Barbosa, y el tercero será de Gonzalo Ontivero, el exatlético, la empujó con categoría, 3 a 0, ganó, buen debut entonces del equipo de la banda del Río Salí, Las Abejas, estación experimental, derrotó en este caso a San Antonio de Ranchillos, por dos tantos contra uno, Daniel Gómez el primer gol, llegará el de Ignacio Ábalos, el segundo tanto para La Astenia, y el descuento de tiro libre Juan Cabrera, 2 a 1 la victoria de Las Abejas sobre San Antonio, y en el sur de la provincia, Graneros derrotó a Tucumán Central por 2 a 0, ahí está Matías López, marca el primero, buena definición del 9, y Facundo Cruz en el final del partido, pondrá el segundo tanto para la victoria del equipo de Hugo Rolando Corbalán, sí, ganó Graneros, 2 a 0, en esta fecha tuvieron jornada libre, Unión del Norte y San Pablo, los goles del torneo Federal Amateur. Y revivimos lo que fue el gran triunfo de la selección argentina ante Bolivia, en esta fecha 10 de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, el estadio de River fue testigo de un gran espectáculo, que brindó la escaloneta con 3 goles de Messi, y un soberbio triunfo ante un Bolivia que venía entonado con 3 victorias consecutivas, pero se topó con el campeón del mundo, en una noche inspirada de Lionel Messi, con 3 goles y 2 asistencias, la escaloneta superó a Bolivia 6 a 0, y continúa en lo más alto de esta eliminatoria, rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Lautaro Martínez anotaba el segundo, Julián Álvarez el tercero, el tridente funcionó a la perfección, los 2 nueves y Messi anotaron durante la primera etapa, y en el segundo tiempo aparecieron los pibes, apareció Tiago Almada, apareció el equipo en todo su esplendor, dando muestras de una gran categoría, y un fútbol exquisito, para deleite de toda la gente que lo disfrutó, para una noche inolvidable, Messi, ahí está, combinando con el Europibe, con Nico Paz, anotaba de esta manera, el quinto gol, Tiaguito Almada había marcado el cuarto, y acá llegará el sexto nuevamente con Messi, ahí está, Nico Paz, Messi, el disparo inatajable, para el arquero Vizcarra, el arquero de Bolivia, de esta manera Argentina entonces cerró, esta jornada número 10, con un gran triunfo, se vendrá para noviembre, 14 y 19 los partidos, ante Paraguay en Asunción, y ante Perú en River. Y el premio ATVC es para, CCC Noticias, compañeros, visitados. CCC Noticias, fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país, por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias, suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país. CCC Noticias, CCC Noticias,